Reanudamos la sesión y antes de continuar quiero de vuelta solicitar que este tribunal tome el juramento a las señoras senadores y los señores senadores que no han estado en el juramento para no dejar nada. Acá estamos en listado, la señora Mirta, la senadora Mirta Businski todavía no prestó el juramento, el senador Nelson Aguina Galdes, el senador Derli Osorio, el senador Oscar González Ayer, el senador Juan Darío Monge, el senador Robert Acevedo y el senador Jorge Oviedo Mato. Entonces, le invito a ponernos de pie para hacer el juramento correspondiente. A los que no juraron, a los que no juraron. Señora senadora, señores senadores, juran o prometen desempeñar con fidelidad y patriotismo la función de miembro del tribunal constituido para la tramitación del juicio político al contralor de la República, don Oscar Rubén Velázquez Gadea. Si así no lo hicierais, el pueblo paraguayo os lo demanda. El cuarto intermedio convocado por este tribunal fue a los efectos de examinar las pruebas ofrecidas por las partes y evaluar su procedencia. Por secretaría, vamos a hacer lectura a las pruebas ofrecidas. Gracias.